Este es un nuevo 2014 Nissan Pathfinder. Este SUV tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen una suspensión trasera multi-link, un diferencial de derrape limitado, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, reproductor de discos compactos con cargador, bolsas de aire laterales, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.